Entonces es posible que todos nos adoptemos a una forma muchísimo más humilde de habitar en nuestros espacios. He trabajado con miles de estos jóvenes, miles, al final de cada año. Este año me tengo que sembrar dos mil árboles para poder mitigar algo que es el efecto de cambio climático. Me tengo que sembrar dos mil árboles, me vienen segrando en bicicleta, caminando a la provincia de Chile. Pero es parte de lo que tenemos que hacer como guatemaltecos para garantizar que este país siga siendo lo que fue y lo que puede ser para las ciudades. Pero en mis viajes me han tomado un gran poder, como es, como quien sabe, ya no es el proceso. Este es el árbol nacional de nuestro país. Es una seiga. En una escuela en Monterrey, en México, el director decidió cortar para cerrar un poco más de cemento y crecer una cancha de base de forma. Una seiga de unos 250 años. Con qué derecho me mantengo corta de la Guardia Nacional. Con ese mismo derecho me robó mi encendalza y jamás me castigan a justices. Y entonces estoy convencido, ya que casi voy a terminar, voy a compartir un mensaje que he aprendido de este proceso muy humilde de la vida. Y es, tal vez alguien me puede decir, ¿de qué tamaño es la semilla de una seiga? ¿Alguien sabe? ¿Es más grande o más pequeña en esa manera que la representan? ¿Más grande? ¿Es más grande? La semilla de una seiga es más o menos de este tamaño. Es más pequeña. Y puede crecer generaciones y siglos y siglos, aprovechándose del sol, del viento, de la lluvia, de los movimientos naturales. Yo en el 2010 viví con dos dólares a día por dos meses sin decirle a nadie. Y era para entender un poco una situación nacional que a veces a muchos nos hace falta hacer. Entender qué hace para el cual no.